Para reconocer y para agradecer el trabajo y las aportaciones de todas las instancias coordinadoras de este cuarto foro y brevemente las voy a mencionar, el Instituto Interamericano del Derecho del Niño a la Niña y Adolescentes, gracias al Instituto se ha podido construir esta gran alianza en favor de la niñez y la adolescencia, al Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay, al Ministerio de Educación, la niñez y adolescencia de Paraguay, que al igual que México, han sido foro de los CIPINA anteriores y aquí quiero saludar con especial gusto a la ministra Teresa Martínez Acosta, que es la titular del Ministerio de la Niñez y Adolescencia de Paraguay, por acompañarnos en este primer webinar y por todo el respaldo que ha prestado para el foro CIPINA. Agradezco también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, particularmente a la comisionada Esmeralda Arrozamena, que es relatora sobre los derechos de la niñez de esta comisión, a Tejiendo Redes, Infancia América Latina y el Caribe, a Juan Martínez, desde luego siempre presente y propositivo al Movimiento Mundial por la Infancia de Latinoamérica y el Caribe, a World Vision, a Malcolm, que desde aquí hace ratito lo escuché, y a todos los representantes de las organizaciones de la sociedad civil que están participando, porque todos han puesto su voluntad, su talento, su compromiso para la realización de este foro y para el éxito que seguramente va a tener. Por supuesto, también agradezco especialmente al gobierno del Estado de Nuevo León y a la Secretaría Ejecutiva del Estado de Nuevo León por su anfitrionía, por abrir sus puertas para esta reunión presencial que se celebrará en los próximos días 21 y 22 de septiembre. Y este foro que da inicio hoy con el primero de cuatro webinars es el resultado de los tres foros previos en los que se realizaron algunos temas que nos han ayudado a abrir caminos para fortalecer el trabajo de los sistemas de protección integral, desde luego desde un enfoque multisectorial en el que se ponga a las niñas, a los niños y a los adolescentes en el centro de toda gestión política. Y este espacio, bueno, pues va a ser un modelo híbrido de diálogo en el que la mayoría de las aportaciones se harán de manera virtual a través de los webinars, de consultas, de repositorios, en los que se podrán compartir documentos, estudios, propuestas de mejora sobre los cuatro temas analizados en esta edición. Y hoy damos inicio con el tema que sugirieron los mismos niños y adolescentes y se refiere a la participación de ellos mismos en la planificación, en el desarrollo y en la puesta en práctica de las políticas públicas que son necesarias para garantizar su acceso a la salud y a la educación, uno de los derechos más importantes que tienen. Y bueno, por último, solamente quiero reiterar mi agradecimiento a todas las personas que están haciendo posible este foro, a los equipos técnicos de las instancias convocantes, a las personas que participan en los webinars, a todas las personas que hacen posible estas sesiones y en la sesión presencial, desde luego en Nuevo León, pues a las autoridades de este estado que ha sido tan generoso para recibirnos a todos y especialmente los más importantes de todos son los colectivos de niñas, niños y adolescentes que estarán presentes en todo momento con la enorme responsabilidad de expresar la voz de los niños, millones de niños, niños y adolescentes que viven en América Latina y en el Caribe. Y bueno, ya sin más preámbulo, para no tardarme mucho, porque ya estamos un poco atrasados, le voy a ceder el uso de la voz a Fernando Gal Rodríguez, él es el director de promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes de la Secretaría Ejecutiva del Sipina Nacional, y él nos va a hacer favor de moderar la exposición y la discusión de los temas que se abordarán el día de hoy. Muchas gracias a todos y adelante, Fernando. Muchas gracias, muchas gracias, licenciada Torti, muy buenos días a todas las personas que se acaban de sumar a este webinar, que nos están viendo en Olín TV y por las redes sociales del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de México. Bueno, una muy breve introducción para que nos podamos poner de acuerdo ahorita. El cuarto foro interamericano, solamente recordarles, de los sistemas de protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, es un espacio de diálogo, de intercambio, de experiencias, de buenas prácticas, para el desarrollo de acciones públicas sobre los derechos de la niñez y adolescencia, así como mejorar la cooperación entre los países de la región. Participan, aquí están entre nosotros, instituciones de todos los países de las Américas, expertos, por supuesto, niñas, niños y adolescentes, así como agencias regionales e internacionales. Para llegar a Nuevo León, se consideró realizar cuatro webinars donde las y los participantes que hoy están aquí y los siguientes tres webinars contribuirán con reflexiones puntuales a una serie de preguntas para construir una declaración, es decir, un texto con los compromisos de todas las partes que estamos aquí involucradas, expertos, niñas, niños y adolescentes, los gobiernos, las instituciones. Este webinar está pensado en la lógica de un diálogo intergeneracional, es decir, que podamos intercambiar nuestras ideas, lo que sentimos entre las niñas, niños y adolescentes que están aquí presentes, a quienes saludo con mucho cariño, y los jóvenes y adultos. Por eso, a todas las personas que están aquí, les invito a crear un ambiente de igualdad, de adaptación, de flexibilidad, de respeto, de escucha activa, de empatía, de tolerancia, y que sea libre de todo tipo de conceptos complejos y libres de prejuicios. Las y los adultos, con estas prácticas, la realidad es que somos los aguapiestas de estos diálogos. Por eso invitamos a tener un lenguaje fácil, amigable, muy puntual en cuanto a recomendaciones, muy respetuosos del tiempo, y sin usar presentaciones de PowerPoint como un ejemplo. La mecánica va a ser la siguiente, vamos a dividir el webinar en tres partes. La primera parte, vamos a abordar las tres primeras preguntas. Recuerden que cada uno de los temas se divide en dos webinars. Entonces, hoy hablaremos de la primera parte de salud y educación, las políticas públicas. Es un tema que propusieron las chicas y los chicos, a quienes en un momento les cederé la palabra. Voy a ir pregunta por pregunta, son tres nada más. Le pediré a las y el adolescente presente, es decir, a Luisa Fernanda, a Carrie y a Tony, que inician en cada pregunta y habrá oportunidad para cinco o seis participantes más. Ahorita somos muchas personas, algunas pueden participar, se van a quedar para el siguiente webinar. Les pedimos que por favor, cuando quieran hablar, levanten la mano, utilizando las herramientas de aquí de Zoom, por favor. Y yo, después de que hablen una de las chicas o Tony, pues les voy a ceder la palabra a las cinco primeras seis personas que yo pueda ver. Les invitamos a abrir sus cámaras, este es un proceso también participativo para todas y todos, entonces les invitamos a que puedan abrir sus cámaras cuando hablen y si no lo quieren hacer ahorita, bueno, pues también adelante. La segunda parte, yo haré algunas preguntas nuevas que estén surgiendo de lo que se venga hablando, o si alguien tiene un punto para dialogar, bueno, pues será bienvenido. La tercera parte queda para preguntas o comentarios de las personas que nos están viendo en el webinar, que ya se subieron para vernos como público, también por Olín TV y las redes sociales de Sipina México. El tema de hoy es políticas públicas de salud y educación. Este es un tema que fue elegido por las niñas y niños adolescentes el 3 de junio. Se juntaron cerca de 40 niñas y niños adolescentes representantes de distintos grupos organizados, tanto de sociedad civil, gobiernos y agencias, y ahí se determinó el tema. Estamos hablando de grupos como la Red Surca, chicas y chicos adscritos al PANI, a los grupos organizados temáticos del Instituto Interamericano, como Movilidad Humana, Sistema de Protección y Promoción de Derechos, el Goxipina, la Red Nacem, Red Nias, por supuesto, CEIPA, los Coria, también de los consejos consultivos, como el CONA o el Sipina Nuevo León y el CAC de Linao. Entonces, pues nos da mucho gusto este primer acercamiento. Entonces, vamos a empezar. La primera pregunta es, ¿cuáles son los temas más urgentes para mejorar la salud y educación de niñas y niños adolescentes en todas sus dimensiones? Para empezar, le quiero pedir, por favor, que empiece a Luisa Fernanda de Colombia, que ya colaboró con nosotros. Hola, Luisa Fernanda, ¿cómo estás? Eh, qué gusto. Hola, muy bien, gracias. Qué bueno que estás aquí, Luisa, muchas gracias. Por favor, cuéntanos, ellos, ellos, tanto Luisa como Carrie como Tony, se prepararon mucho para este momento, junto con el grupo de, o los otros 20, 15 chicas y chicos que han estado trabajando con, colaborando con nosotros los distintos sábados, y lo que ellos traen hoy es, pues, las propuestas, las ideas de todo este grupo y de todos estos grupos organizados. Entonces, por favor, Luisa Fernanda, si puedes empezar con estos temas más urgentes de la salud y educación. Adelante. Hola a todos y todas, cordial saludo, mi nombre es Luisa Fernanda, tengo 15 años y soy de Colombia. Los temas más urgentes para mejorar la salud y educación de niñas, niños y adolescentes. Entonces, los niños, niñas y adolescentes somos el presente y el futuro de nuestra sociedad, por lo cual es importante asegurarse de que contemos con educación de calidad y salud óptima. Los desafíos de salud y educación en los niños, niñas y adolescentes NNA. Mejorar la salud de los NNA es fundamental para nuestro bienestar y nuestro futuro. Algunos desafíos que enfrentamos son la desigualdad de acceso a la atención médica, la falta de infraestructura y recursos, la mala nutrición y la falta de atención a la salud mental. Abordar estos desafíos mejoraría la calidad de vida de nosotros, niños, niñas y adolescentes, así como el éxito en nuestro futuro. Al igual que el acceso igualitario a la atención médica, la alimentación y la salud mental. Por otra parte, la igualdad de género y las oportunidades para nosotros, niños, niñas y adolescentes. La igualdad de género es fundamental para un mundo justo y equitativo. Es esencial garantizar que nosotros, NNA, de todos los géneros, tengamos acceso a las mismas oportunidades y recursos. Otro punto importante es la mejora de la educación y salud en zonas rurales. La educación es una herramienta poderosa para mejorar las oportunidades en nuestra vida. Sin embargo, en muchas áreas rurales, la educación y la salud es muy limitada o es inaccesible, debido a la falta de infraestructura y recursos. Otro punto importante es el impacto de la tecnología en la educación y la salud de los niños, niñas y adolescentes. La tecnología puede ser una herramienta valiosa en la educación y en la salud, siempre que se utilice de manera efectiva y responsable, como lo estamos haciendo muchos adolescentes hoy en este día. Sin embargo, también puede tener un impacto negativo en la salud mental y física de nosotros, niños, niñas y adolescentes, si se utiliza en exceso o de manera inapropiada. Siempre tenemos que utilizar la tecnología de manera adecuada y responsable. Por último, agradecer a todas las personas que nos están escuchando y a los adultos por brindarnos estos espacios. Que se escuche la voz de los niños, niñas y adolescentes en todas las partes del mundo. Luisa Fernanda, muchas gracias. Creo que acabas de decir cosas bien importantes. Nada más para recapitular. Estás hablando, y el grupo con el que estás representando, estamos hablando de la desigualdad, de la calidad, cómo lograr lo igualitario en estos dos temas, la infraestructura, la mala nutrición, la salud mental, cómo ese tema ha salido una y otra vez, la igualdad de género para un mundo más justo y equitativo, así como el acceso a la tecnología y todo el tema de las zonas rurales que tienen muy poco acceso a todos estos servicios, apoyo de salud y educación. Muchas gracias, Luisa Fernanda. Te agradezco mucho. Ahora, las y los adultos que desean participar, que lo que hoy ha puesto Luisa Fernanda sea la base para las demás propuestas que ustedes desean hacer. Entonces, acabamos de tener esta base, que es el punto de vista de las chicas y los chicos. Entonces, preguntar si dentro de las personas que desean usar sus tres minutos para aportar sobre lo que ya ha dicho Luisa Fernanda, les agradecemos que levanten su mano para que yo pueda cederles la palabra, por favor. Muy bien. Por favor, Marta Benítez, y si puede decir su nombre, de qué país y qué institución está representando. Por favor, Marta. Muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirme a este tan relevante auditorio. Marta Benítez, de Global Infancia Paraguay. Simplemente tomar las palabras de la adolescente que me precedió en el uso de la palabra para mencionar cómo los niños nos van justamente señalando los temas esenciales que tienen que abordar los Zipinas en la región. Y justamente tomando en cuenta salud y educación, que son justamente las políticas universales que apuntan a la prevención, una de las áreas más deficitarias en general en las acciones que los Zipinas están desarrollando en estos países. Y justamente también una de las áreas que requiere con mayor fuerza la articulación y el trabajo interinstitucional entre los ministerios de salud y educación, tanto a nivel nacional como en los niveles subnacionales. Entonces, las temáticas que nos han propuesto justamente pueden servirnos justamente a desarrollar ese camino que necesitamos realizar en los Zipinas de articulación, de mayor diálogo entre los ministerios de salud y educación y la articulación con los servicios a nivel local y sobre todo el enfoque preventivo. Porque si trabajamos salud mental, trabajamos educación para atender estas problemáticas que han mencionado, creo que vamos a dar pasos enormes para asegurar servicios de calidad y llegar antes a las situaciones que afectan a los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Gracias, Marta. ¿Quién más nos puede dar su opinión? Todas las opiniones abonan a la discusión que se tendrá en Nuevo León. Por eso, recomendaciones precisas sobre lo que hace falta, estos vacíos en las acciones públicas. Muy bien. Luis Albernaz del INOEA, por favor. Muy buenos días a todas y todos. Permítanme felicitar al Zipina México y a toda la Comisión Organizadora Internacional y al Grupo de Trabajo de Metodología por ofrecernos esta gran posibilidad. Felicitar a Luisa Fernanda en representación de los niños, niñas y adolescentes por excelente exposición. Luisa Fernanda nos hablaba de que los niños, nos recordaba que los niños, niñas y adolescentes son el presente y el futuro de la sociedad. Y demandaba una educación de calidad y una salud óptima para todas y todos los niños, niñas y adolescentes. Un acceso a atención médica y una educación que llegue a todas las regiones y a todos los territorios de nuestros países, sobre todo en las zonas rurales. Yo a esto le quiero agregar que estamos viviendo un periodo pospandemia. Una pandemia de COVID que parece ahora estar en el olvido, pero que nos afectó a todos no hace mucho tiempo. Y que dentro de los afectados, los niños, niñas y adolescentes han estado en la primera fila. Aumentó la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. Aumentó la pobreza de niños, niñas y adolescentes. Se ha visto afectada la educación de los niños, niñas y adolescentes. Y también, y ellos han sido portavoces, se ha visto afectada la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Pensando algunas posibles líneas de trabajo, entendemos que debemos dejar de ver a los niños, niñas y adolescentes como usuarios del subsistema de salud, o como esa tabla raza en la que hay que entrar a introducir conocimientos en la educación. Necesitamos una mejor integración de estos subsistemas, el subsistema salud, el subsistema educación. Necesitamos identificar y combatir el adultocentrismo que se expresa de forma particular en estos dos subsistemas. Los médicos, las médicos, los enfermeros, enfermeras, muchas veces pueden llegar a ver al niño o niña adolescente como ese usuario que hay que atender, o como ese, desde esa especialidad que hay que atender, el dolor de estómago, el problema en los brazos, hay que ver la integralidad y las particularidades de los niños, niñas y adolescentes. Lo mismo en el subsistema educativo, donde maestros, profesores, direcciones, administrativos, debemos ver al niño ese sujeto de derecho más integralmente, no solo como el estudiante o el alumno que tiene que aprender. Necesitamos también apuntar a un vínculo o relación que se sustente en el diálogo intergeneracional, mucho más horizontal. Este combatir el adultocentrismo implica ver al niño o niña adolescente ese sujeto de derecho que tiene mucho que aportar a los subsistemas. Por ejemplo, los consejos que nos daba Luisa Fernanda, y que descuento que también lo van a hacer Carly y Toni. Fomentar la interdisciplinaridad, la interinstitucionalidad, pero sobre todo la intergeneracionalidad en estos dos subsistemas, que necesitan una mayor articulación y un lugar mucho más protagónico de los niños, niñas y adolescentes. Insisto, no son usuarios, son parte, y parte muy importante, y lo demuestra este foro. Una formación permanente de los recursos humanos. Porque los desafíos que nos plantea la promoción y protección de derechos van cambiando y desgraciadamente se van ampliando. Y quienes formamos parte de los subsistemas debemos recibir una formación permanente que actualice nuestros conocimientos sobre problemáticas tales como violencia, suicidio, bullying, adicciones y diálogo intergeneracional. La universidad no nos prepara para dialogar con niños, niñas y adolescentes. Tenemos que ir aprendiendo. Y no quiero extenderme más. Una redacción participativa de protocolos para atender las situaciones problemáticas. Necesitamos justamente tener herramientas que nos permitan justamente llevar adelante estos cambios. Y esas herramientas se tienen que redactar participativamente, con una activa participación de los niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias por esta brillante organización. Y sobre todo, permítanme, muchísimas gracias a Luisa, a Toni y a Carly por ser parte de este diálogo. Muchas gracias, Luis. Gracias por tus aportaciones. Sobre esta pregunta, una tercera aportación de algunos de los adultos que se encuentran aquí. A ver, la mano levantada de INAO, Asuntos Internacionales, por favor. Gracias. Gracias, Fernando. Bueno, gracias, Luisa, por el planteo que hiciste. Y bueno, siguiendo un poco la línea que el Instituto Interamericano del Niño, en particular, Luisa, la verdad, venía expresando las sensaciones y las primeras sensaciones en relación al planteo del colectivo de adolescentes, adherimos la preocupación, los planteos, la priorización que está haciendo Luisa, y adherimos los planteos que decía Luis en relación a la necesidad de nosotros los adultos tener bien claro que ustedes, los adolescentes, son actores, y no son espectadores, sea en la salud, sea en la educación, y sea en el tema que sea. Por eso, no es casualidad que ustedes hayan elegido la temática de la participación, y cómo ustedes pueden incidir de alguna manera en las políticas públicas que realizan los estados. Así que, en realidad, lo que nosotros queríamos, más que hablar de alguna manera, de Uruguay, que tiene una experiencia de la creación y consolidación de un consejo consultivo integrado por adolescentes que asesora al directorio, y también de 19 consejos consultivos a nivel de cada uno de los 19 departamentos del país, donde se discuten estos temas vinculados a la salud, a la regulación, y a todos los temas que de alguna manera son de interés para los propios adolescentes, queríamos aprovechar que, bueno, que está Luisa Fernanda de Colombia, que vemos que hay delegaciones adolescentes de otros países, para aprovechar los espacios de participación donde pueden incidir y donde están estos temas. Por ejemplo, en el tema del Mercosur, contamos con una comisión permanente de Niños Sur, donde se establecieron nueve ejes temáticos, y casualmente, y no es casualmente, en esos ejes temáticos está el tema de salud mental, está el tema de conectividad, está el tema de educación, y hay un conjunto de temas, y que como ustedes saben, la particularidad que tiene el Mercosur, y en particular esta comisión permanente, es que es, como ya lo decía Luisa anteriormente, es intergeneracional. Entonces, alentamos a que quienes forman parte del Mercosur, ya sea de Estados Unidos o como asociados, y estén, vayan a golpear las puertas de las instituciones, o moro gasolinado con las instituciones de sus países, para, de alguna manera, formar parte de esta red del sur, de tiranzas y adolescentes del Mercosur, y en ese espacio donde se van a discutir estos temas, y donde van a poder tener incidencia, puedan hacer escuchar su voz. Esa era un poco lo que queríamos transmitir, porque para nosotros es muy importante que este se queje de espacios, pero fundamentalmente, en los espacios donde las autoridades toman decisiones, que, bueno, si hay un espacio intergeneracional, aprovechemos esa respuesta. Serán bienvenidas. Muchas gracias, Arinao, por su aportación. ¿Hay alguna otra persona más que desea aportar sobre esta primera pregunta? Si no, me voy para la segunda pregunta disparadora. No hay más. Juan Francisco. Juan Francisco Oña, por favor. Muchas gracias, Fernando. Buenos días con todas, con todos. Un saludo especial, sobre todo a Elisa, que nos acompaña. Qué gusto haberla escuchado y las ideas tan importantes que he mencionado. Un poco en la línea de las y los colegas que me han antecedido la palabra. Bueno, primero a presentarme, soy Juan Francisco Oña, les estoy saludando desde Quito, Ecuador. Estoy en representación de la Oficina de Latinoamérica de World Vision para Latinoamérica y el Caribe. Dos recomendaciones muy puntuales, siguiendo la línea del tema de salud y sobre todo en la prevención. Creo que sería importante que puedan tener en cuenta el tratar el tema de la prevención a la desnutrición crónica infantil, que tiene que ver con todo el desarrollo de salud, de las niñas y los niños durante toda su vida. Y también el tema de la salud mental, desde la prevención. Solo por comentarles como anécdota, ya que justo en estas semanas estuvimos realizando una encuesta de participación de 250.000 niñas y niñas adolescentes en el Ecuador, de las 24 provincias. Y justamente ellos ubican, ellos y ellas ubican, que uno de los problemas es que no se tiene una posibilidad de acceder a servicios de salud mental en el ámbito público y menos en el privado por el tema de costos, sobre todo. Pero que como consecuencia no solamente de la pandemia, todo lo que implicó el encierro, el tema de las clases virtuales y las complicaciones de generar acceder, ahora lamentablemente también tenemos un tema de inseguridad, sobre todo en el área de la región costa del país. Entonces nos decían que todas estas situaciones las están afectando y tienen un impacto en su salud emocional, pero no tienen una posibilidad de poder tratarlo esto con profesionales. Y como una consecuencia lamentable de eso, tenemos una data a nivel nacional de un 10% de niñas y niñas adolescentes que han cometido o han tenido ideas de comité suicida. Entonces me parece que podría ser uno de los temas y la recomendación puntual, el exigir o como parte del pronunciamiento exigir que los estados puedan tener una política pública de prevención en el tema de salud mental, más que de reacción. A veces los estados tienden a decir que existe la posibilidad del servicio público más a los días de que usted pueda o no pueda atender con rapidez una cita o seguir un proceso terapéutico sostenido. A veces se piensa desde la reacción y no desde la prevención. Eso es lo que podríamos hacer desde aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Francisco. Vamos a pasar a la segunda pregunta disparadora que tenemos. Solamente recordarle a todas las personas que contamos con traducción al inglés y al portugués. Basta con usar el botón de traducción para poder acceder a ello. Si algo, si alguna otra cosa, si alguno de los temas queda bajo todavía cosas que decir, quedan en el tintero, se les va a mandar el próximo lunes un formulario para evaluar un poco este webinar, este espacio, nuestras participaciones. Pero así también, si quedó algo por decir, ahí va a haber una pregunta específica para ello. Muy bien, la segunda pregunta disparadora que se les fue enviada es, ¿qué les sugieres para mejorar a las instituciones que se encargan de los temas de salud y educación en tu país? Entonces, le quiero pedir a Tony de México que nos pueda ayudar con esa respuesta, con lo que hoy trajeron con sus compañeras y compañeros del grupo. Tony, por favor, bienvenido. Hola, buenos días. Soy Tony de la Ciudad de México. Y, bueno, hoy pues les voy a platicar sobre los ámbitos de salud y de escolar. Bueno, los niños, niñas y adolescentes tenemos derechos de una educación inclusiva, libre de violencia, y es un punto importante que se debe de trabajar, ya que muchas veces dentro de las escuelas se viven cuestiones de bullying que a veces no son frenadas, no son tratadas en el momento adecuado, y esto genera un daño y no nos ayuda a que tengamos un aprendizaje adecuado. Es importante también crear acciones donde se frene el bullying, donde se enseña a los demás, pero que esto no sea únicamente en la escuela, que se vea también las causas que lo pueden dar desde casa. Recomendamos que una persona que ejerce el bullying generalmente está sufriendo algo en su entorno en el que se encuentren. Es importante contar con especialistas que nos ayuden tanto a las personas que sufren bullying como a las que lo hacen para salir adelante y que sean más empáticos. Otro dentro de los puntos importantes de la educación debe ser el acceso a la información existente. la información existen comunidades muy lejanas que no tienen fácil el acceso a la educación. Es muy importante generar redes donde todas estas localidades tengan acceso y buscar con empresas que se hagan donativos para poder llegar las telecomunicaciones a todas estas comunidades y que cualquier niño en el mundo tenga acceso a la educación. También es importante que todos tengamos acceso a la educación, que todos tengamos acceso a la información para poder ser grandes hombres y mujeres en un futuro que podamos generar un cambio en nuestro entorno. Otro de los puntos importantes que debemos de cuidar para los niños, niñas y adolescentes es el derecho a la salud. Es bien sabido que muchas personas no tienen acceso a tratamientos médicos o al cuidado médico. Creo que es algo que es sumamente importante para el desarrollo de todas las niñas, niños y adolescentes. Es tener una salud adecuada. Esto se podría lograr contando con un servicio médico que sea de libre acceso para todos que no genere un costo ya que muchas personas se encuentran en la incapacidad económica de poder adquirir servicios médicos. También es muy importante que estos servicios médicos cuenten con todas las medicinas y equipos necesarios para un tratamiento. Un ejemplo de ellos son las personas con cáncer. Es muy bien sabido por todos que los medicamentos son escasos y el acceso a ellos es muy difícil. Debemos de crear una política donde se cuenten con medicamentos suficientes y que haya la atención médica adecuada para que puedan tener una calidad de vida mejor y digna. Que en el caso de enfermedades terminales existen cuidados paliativos adecuados que nos ayudan a tener una mejor calidad de vida. Todos podemos buscar generar un cambio en favor de las niñas, niños y adolescentes de futuras generaciones para crear un mundo mejor. Les agradezco su atención y que tengan un excelente día. Hasta luego. Donnie, muchas gracias por tu aportación. Yo creo que ya Tony ha puesto las propuestas de todos los grupos de chicas y chicos para las instituciones. Nos estás hablando de la inclusión, del acoso escolar, cómo la atención debe llegar a estos lugares, a las escuelas, para quien vive el acoso, pero también para quien lo realice. el acceso a la educación una y otra vez está mencionando una cosa concreta que dicen las chicas y chicos es el donativo para telecomunicaciones. Ya Luisa Fernanda nos decía sobre la importancia de la tecnología. Entonces, ahí hay unos temas importantes sobre cómo la tecnología puede aportar a disminuir las brechas para acceder a mayores espacios educativos y también sobre la inclusión Tony nos dice el acceso a medicinas, a los tratamientos, especialmente para las chicas y chicos, las personas adultas que padecen alguna enfermedad como el cáncer. Muchas gracias a Tony. Entonces, igual que con Luisa Fernanda que pusieron ya la base, Luisa ya nos, Luisa Fernanda nos dijo los temas generales, pero ya estamos viendo más específico. Ya Tony ya ha puesto nuevamente los temas para las instituciones y sobre eso invito a las personas adultas, a unas cuatro o cinco personas que por favor deseen participar pudiéndole levantar su mano aquí utilizando las herramientas. Mientras eso ocurre, Paula Dodera de Facebook nos dice buenas tardes desde Uruguay, el programa de participación de INAO apoyando lo planteado por Luis y los colegas del instituto promover espacios y canales donde niñas, niñas o adolescentes puedan ser escuchados, más formación en salud mental, cómo sale este tema, ya lo decía Luis sobre el tema porque estamos aún seguimos en pandemia nada más que terminó la emergencia, pero aún siguen esos temas afectando la salud mental de chicos. Sigo con el mensaje de Paula donde ellos puedan ser escuchados, más formación en salud mental, violencia y participación infantil para los funcionarios y funcionarias en todo el sistema. Muy bien, muchas gracias a Paula Dodera. Muy bien, sí, bienvenidas las aportaciones, por favor. Hay 50 personas ahorita, entonces se esperaría que puedan levantar su mano para aportar lo que dijo Tony. Bueno, muy bien, Jimmy, Alvarenga, por favor. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. No, un poco presentarme y también felicitar a Tony por su exposición. la verdad que siempre nos refuerza esos temas fundamentales que debemos de tener presentes y básicamente sobre los cuales nosotros como organizaciones en el caso particular de COIPRODEN en Honduras y también representando la red redesca de organizaciones centroamericanas en los derechos de las niñas y niños y adolescentes pues básicamente en torno a lo que ha mencionado Tony y también Luisa Fernanda es nuestro actuar ¿verdad? Y ellos lo han mencionado de una manera muy concreta muy puntual y nos ha recordado básicamente esos elementos básicos esenciales sobre los cuales nosotros no debemos de enviar nuestra atención y nuestros esfuerzos. ya lo mencionaban cuando nos explicaba sobre el acceso a la educación un elemento que tenemos presente en nuestra región y un desafío sobre todo en estas áreas cada vez más recónditas de nuestros países luego de la pandemia se ha vuelto pues una situación a la cual tenemos que afrontar con mayor fuerza con mayor con todos nuestros recursos y también nuestro potencial entonces yo solamente valorar y darle esa importancia que Tony y que Luisa Fernanda han mencionado sobre este tema del acceso a la educación también el tema de la nutrición que es tan importante para poder avanzar y tener éxito en todos estos aspectos escolares y también el poder llegar a cada uno de los lugares y no olvidarnos de esos lugares un poco rurales a los que las personas los niños y niñas a veces no tienen el acceso entonces gracias Tony por recordarnos eso y definitivamente tiene que ser uno de los temas sobre los cuales no podemos quitar el dedo del renglón en estos diálogos muchas gracias muchas gracias Jimmy te recuerdo toda la pregunta disparadora que le sugieres para mejorar a las instituciones que se encargan de los temas de salud y educación en tu país o en la región Juan Francisco muchas gracias nuevamente gracias sin ánimo de acaparar la palabra bueno primero felicitar me parece muy importante la intervención de Tony creo que ha sido muy clara y ha relevado los temas más complejos de la región sobre la pregunta me permito hacer dos sugerencias que le diría yo a las instituciones la primera que se tenga datos necesitamos estadística para poder pensar mejor la política pública entonces creo que es una cuestión regional que muchas veces no se tiene la actualización de esos datos creo que también estamos en una época en el desarrollo de las TIC que probablemente podemos apoyarnos en eso para que esta actualización sea lo más cercana posible quizás anual quizás anual no sé eso como un punto y el segundo también que haya un poco más de seriedad en la planificación de las políticas públicas a la que me refiero a veces esto ocurre que se plantea una política pero no existe el presupuesto ni tampoco la capacidad operativa para cumplir entonces me parece que eso tiene mucho que ver con el hecho de ya en la práctica la realización o el cumplimiento de estos dos derechos tan importantes como son la salud y la educación y está relacionado con lo primero para poder definir la cantidad de inventos de médicos por ejemplo que se necesita necesitamos la estadística de en qué espacio y en dónde se necesitan crear nuevos hospitales etcétera entonces esas dos me animo a compartir muchas gracias muy bien muchas gracias le quiero pedir a Isabel Chana Taxi por favor que pueda participar buenos días si por favor Isabel no sé si está abierta la cámara no no está abierta Isabel intento hacer eso ¿ya lo lograste? sí creo que sí super listo gracias por favor adelante un gusto Fernando y colegas de todos los países que están conectados un saludo especial a las niñas y los niños que están interviniendo realmente han tocado puntos muy fundamentales les saluda Isabel Chana Taxi soy funcionaria del Consejo Nacional para el Igualdad Intergeneracional de Ecuador y me voy a referir con mucho énfasis solamente a uno a uno de los de los temas que plantearon pues coincide con las dos intervenciones de nuestros dos niña y niño que intervinieron en el tema de la prevención consideremos que las tasas más altas de suicidio se encuentran en las y los adolescentes jóvenes y personas adultas mayores y la pregunta es esto en América Latina no solo en nuestro país que es Ecuador y consideremos que este problema o esta problemática tiene que ver mucho con con todos estos factores que inciden en 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 territorio y que además es prevenible 100% conforme lo han dicho los sistemas de Naciones Unidas y el Interamericano tomemos en cuenta este que las personas llegan a cometer un suicidio después de que han pasado por muchas alertas y ha pasado este este y uno de los factores determinantes digamos está vinculado es el tema de las violencias nos acaban de mencionar los dos la niña y el niño el tema de cómo las violencias están presentes en el sistema educativo en el sistema familiar y en general en el sistema social en el que nos desarrollamos o que se desarrolla en los niños niñas y adolescentes desde ese punto de vista el tema de tomar con seriedad y profundidad las políticas de salud mental en la prevención no solamente desde la consejería sino como acaba de decir Tony desde tener un equipo de profesionales de tener personas este equipos en el territorio donde está donde sucede la donde sucede la problemática no solamente en ciudades grandes porque este este es un tema que se agudizó nuevamente como dijo Fernando también luego de la pandemia consideremos que que no es casualidad que esta este reclamo o este o este o esta aclamación de profundizar en la salud mental no es circunstancial realmente ha coincidido en varias intervenciones ya menos de 30% del foro y creo que es importante ponerlo en un lugar especial Ecuador lo está haciendo el consejo intergeneracional ha iniciado un proceso de observancia a las políticas de salud mental aquí en el país y esperamos tener algunos resultados de sugerencias y recomendaciones este con enfoque generacional para los nuestro rector que en este caso es del ministerio de salud considerando que no es una problemática este individual es un es un tema multicausal que requiere la operación y el contingente de los organismos creo que Isabel se congeló ¿verdad? sí ¿sí ¿verdad? sí ya cerré su video pero no la escuchamos es probable que sea problema de su conexión ok bueno cuando se reintegre Isabel podríamos continuar con su aportación mientras tanto le quiero pedir por favor a Henry Godínez que pueda tomar el uso de la voz buenos días ¿me escuchan? perfectamente Henry muchas gracias gracias Juan Francisco Fernando y Tony principalmente ¿verdad? por haber puesto este esta temática y que pudiéramos nosotros tener aporte mi nombre es Henry Godínez estoy en representación del ministerio de la familia por parte del gobierno de Nicaragua esperamos ¿verdad? vernos en este bonito foro cuarto foro en la Ciudad de México pues nosotros más que todo es un comentario siempre hay desafío en este tema de la educación y la salud creo que ha sido un tema que hemos podido nosotros concentrarnos en ellos ¿no? como usted muy bien lo ha dicho Fernando los niños lo toman como un tema de prioridad ¿verdad? en cada uno de los países por eliminar las brechas eliminar las brechas de desigualdad y de acceso a estos dos servicios fundamentales a estos dos servicios de derechos humanos comentarles ¿verdad? que y por qué también menciono al compañero Juan Francisco porque creo que coincido con él en la temática de los datos en la temática de los datos porque los datos son la fuente que nos sirven para evidenciar a los estados los avances que hemos tenido y también nos desafían conforme los resultados a dónde vamos a apuntar los presupuestos ¿verdad? de cada uno de los gobiernos en el caso de Nicaragua nosotros tuvimos una transformación grande en el tema de salud ¿verdad? porque antes de los años dos mil seis dos mil siete todavía teníamos una pequeña red de hospitales hoy Nicaragua gracias a Dios y la voluntad del gobierno también ha dado un giro transformador en el número de hospitales y acceso a la población pero ahora el desafío es como lo plantean los niños ahora el desafío es poder llegar también de manera igualitaria a todos los municipios rurales a todo lo que lo de difícil acceso en el tema educación todavía persiste que niños caminen en algún momento horas ¿verdad? para poder acceder a una escuela de primaria por ejemplo y después todo lo que puede desafiarnos una vez que esté integrado este niño en el ciclo escolar nosotros tomamos apuntes ¿verdad? porque es de relevancia todos estos temas planteados por la niñez es un tema de contexto de región y agradecemos la oportunidad también ¿verdad? para poder poner como les decía los avances que hemos tenido muchas gracias gracias Henry volvemos contigo Isabel por favor y después de Isabel les doy la palabra a Cristi y a George muchas gracias Fernando solo para ratificar nuestro muchas gracias perdón están haciendo unas pruebas aquí en nuestro país solamente ratificar la necesidad de fortalecer las políticas de salud mental creemos que es importante escuchar la voz nosotros comentábamos que tenemos un espacio de participación de jóvenes consejos consultivos a nivel nacional y nos han hecho llegar estas necesidades de la misma manera la prevención y la salud mental es un tema que se junta los dos sistemas por los espacios el importante sistema educativo en donde están la gran mayoría de niños niñas y adolescentes el tema de la familia y estos factores determinantes en que lleguemos a este desinclase del suicidio en muchos casos si no decir en la mayoría son por los tipos de violencia que se efectúan si bien es cierto los registros no nos dan la realidad justo como coincidiendo con el compañero en el tema de las cifras pero si se tiene data a nivel de América la fina de las muertes con malos registros y sin embargo son alarmantes los casos de suicidio adolescente y los casos de suicidio joven es importante que tomemos conciencia de que esta es la última etapa ¿por qué? porque no se ha realizado el tema de prevención de manera adecuada y profunda coincidir mucho con la intervención de nuestro niño de México en el tema de que no es consejería lo que se busca lo que se busca es una intervención que tenga quizá completa que tenga profesionales que tenga equipos que tenga pertinencia en función de donde viven y donde se desarrollan nuestros niños niñas y adolescentes es un pedido al Consejo Nacional a nivel de país como les decíamos estamos iniciando un proceso de observancia en el marco de nuestras competencias justamente por la temática y la situación en la que vive nuestro país muchas gracias por la intervención y gracias al colega también que apoyó la moción en el tema de salud gracias Isabel por favor le quiero ceder la palabra a Christy Guayamane buenos días y buenas tardes con todos y con todas especialmente a los niños niñas y adolescentes que nos acompañan el día de hoy yo estoy en representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y realmente es muy relevante para nosotros poder escuchar directamente sus voces y que sean parte de estos procesos y poder saber qué piensan y cuáles son sus prioridades y sus preocupaciones principales bueno desde la Comisión nosotros ya nos hemos manifestado en algunas ocasiones sobre las diferentes formas de violencia que se dan dentro del sistema educativo y una de las preocupaciones que tenemos principalmente es que inclusive desde las mallas curriculares de las carreras que tienen que ver con niñez inclusive niñez en primera infancia en muy pocos contextos se consideran los derechos de la niñez por lo cual los profesionales que salen a los sistemas educativos desconocen y se enteran durante ya la parte laboral de que se tratan los derechos de los niños niñas y adolescentes entonces tendríamos que también hacer un análisis de cómo están los programas educativos a nivel universitario de los y las profesionales que posteriormente van a trabajar con niños niñas y adolescentes para que conozcan desde la parte formativa el tema de los derechos de niños niñas y adolescentes y también otra de las preocupaciones que tenemos respecto al tema de las violencias que se viven dentro del ámbito educativo es los filtros de los y las profesionales no solo docentes sino todo el cuerpo educativo que forma parte de los sistemas educativos lamentablemente sobre todo en la región de las Américas tenemos mucha situación de violencia inclusive violencia sexual dentro de los sistemas educativos y todavía no contamos como una política regional que se hagan filtros adecuados para ver quién ingresa a las escuelas para poder enseñar nos decía muy bien Toni inclusive por el tema del bullying necesitas tener docentes que estén preparados de cómo manejar estas situaciones de cómo generar espacios seguros pero si los propios docentes no son personas que garantizan la seguridad de los niños niñas y adolescentes no deberían trabajar en el sistema educativo es muy difícil a veces decir una frase como esta pero no todo el mundo debe o puede trabajar con niños niñas y adolescentes y esa es la premisa de la que debemos de partir y los estados y toda la sociedad civil y todos tenemos que garantizar que sólo quienes puedan deban estén calificados y también desde la perspectiva psicológica estén adecuadamente preparados para trabajar con niños niñas y adolescentes y de esta forma garantizar que estos espacios sean realmente seguros y que también tengan una formación para poder abordar las violencias entre pares que como decía Tony tiene que ver con el bullying o esta violencia que se da entre los propios niñas y adolescentes y que tiene que ser abordada desde una perspectiva no criminalizante sino desde una perspectiva de protección muchas gracias gracias Cristi por favor Georgina Villalta perdón Georgina no te escuchamos hola hola hoy sí me escuchan hay un poquito mejor gracias gracias Georgina este bueno muy buenos días mi nombre es Georgina Villalta de la infancia del salvador en este espacio representando al movimiento mundial por la infancia también apoyamos a red niñas y tenemos varios sombreros por este lado así es que felicidades también al equipo organizador al equipo metodológico verdad el esfuerzo enorme también que han estado haciendo los niños y las niñas para poder hacer un consolidado de sus propuestas un especial saludo a todos ellos y ellas a Luis a Tony a Carri verdad por sus propuestas quizás solo reforzando en el marco de que se le puede decir a los estados y sobre todo a las instituciones verdad que forman parte de los sistemas de protección este más que poder generar algunas propuestas que se han venido discutiendo recordar que vamos ya al cuarto foro verdad relacionado al tema de funcionamiento instalación de los sistemas y es importante hacer énfasis también retomando algunas discusiones que los niños y las niñas han hecho que las instituciones también deberían de promover y conocer las recomendaciones que el comité de los derechos del niño ha hecho en relación a observaciones específicas al área de la salud y la educación por lo general haciendo un análisis verdad transversal y haciendo esa transversalización de esas observaciones están relacionadas precisamente a lo que los niños y las niñas están demandando el tema de la calidad educativa el tema del acceso y esto tiene que ver en qué sentido también tienen acceso los niños y las niñas de las áreas rurales y el otro tema urgente también es cómo aumentamos el producto interno bruto de lo que se orienta específicamente a las áreas de salud y educación en la región realmente son pocos los países que están invirtiendo más de un 8% del producto interno bruto entonces consideramos que las instituciones parte del sistema deberían de demandar ese aumento en el producto interno bruto lo que es la inversión en estas dos áreas que va a permitir dar servicios de calidad y programas de calidad tanto en el ámbito de la salud y la educación la otra parte quizás hacer énfasis en las instituciones precisamente es cómo fortalecemos esa participación de los niños en los espacios consultivos de lo que son los sistemas de protección en los países y cómo también los involucramos en el diseño y evaluación de lo que son las currículas tanto educativas ya se hablaba ahí de la importancia de poder hacer una adaptación o una actualización de lo que son las currículas educativas y lo que se demanda precisamente en estos aspectos es cómo poder generar acciones orientadas con un enfoque de derecho y un enfoque de género entonces creo que esos serían como aspectos prioritarios también que los niños están demandando y obviamente el tema remarcar el tema de datos necesitamos investigaciones actualizadas que nos permitan tener líneas de base para generar programas y también medición de los impactos que están teniendo los programas solo quería remarcar esos cinco puntos y agradecer los aportes de las niñas y los niños y recordemos que hay observaciones específicas del comité que los estados dan cuenta de esos avances tanto en el área de educación y salud y que es importante retomarlas y también a veces no solo observaciones del comité sino que de la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Corte cuando hay casos específicos de vulneración de derechos hablamos del tema del bullying que ya hablaban los niños lo que es el acoso escolar entonces sí es importante hacerle una mirada a esas recomendaciones específicas para poder monitorear su cumplimiento gracias que tengan buen día gracias Georgina voy a ir para la tercera pregunta solamente quisiera leer algunos comentarios que nos han hecho llegar están vertidos en Facebook Natalia Martínez nos dice buen día desde Baja California apoyando el interés superior de los niñas niñas y adolescentes sobre todo a que las leyes de nuestro país vean por el bienestar de ellos mismos Pilar Villamil se necesita un compromiso constante de los estados Ricardo Guémez nos dice sin duda los aportes de Luisa Fernández y Toni sobre el acceso a la educación y la salud son fundamentales para conocer la perspectiva de la niñez y adolescencia en la región me sumo a la intervención que hizo el IINOEA sobre la necesidad de considerar a niñas niños y adolescentes como sujetos de derecho y no solamente como usuarios de servicios muchas felicidades a las chicas y a los chicos por su participación muy bien vamos para la tercera pregunta la tercera pregunta es y esta es la última pregunta la tercera y última pregunta de este primer webinar sobre salud y educación faltan otras dos preguntas que se explorarán en 15 días ya hemos hablado de los temas urgentes hemos hablado de lo vamos de lo general a lo particular ya se hablaron de las instituciones ya se han hecho los aportes ahora vamos a hablar específicamente sobre el presupuesto y el personal disponible ya se ha hablado un poco sobre el personal en cuanto si son suficientes pero se ha hablado mucho y muy reiteradamente que deben las personas que están en concreto en salud y educación las personas adultas deben de estar lo suficientemente preparados especializados el sábado pasado las chicas y chicos decían es que no nos saben tratar ni en la escuela ni un médico ni una enfermera entonces pues que sepan cómo tratarnos entonces la pregunta es ¿crees que es suficiente el presupuesto y el personal que tu país destina a la garantía de los derechos a la salud y la educación ¿cómo lo mejorarías? y aquí para introducir esta pregunta con la respuesta le quiero pedir a Carrie de Red Nias de Perú que por favor tome la palabra por favor Carrie bienvenida buenos días con todos la verdad buenos días buenas tardes yo soy Carrie pertenezco al Prominats que participa en la Red Nias de parte de Perú yo acepté vocera porque para mí esto es una oportunidad de dar a conocer las opiniones las reflexiones las propuestas y la preocupación de muchos niños niñas y adolescentes en la región la preocupación que tenemos por el informe de UNICEF del 2020 que señala que cerca de 12 millones de niños niñas y adolescentes se encuentran fuera de las escuelas esas opiniones que voy a dar en estos momentos son recogidas de la encuesta aplicada a niños niñas y adolescentes de la región en lo que tiene que ver con ambos temas de educación y salud se pide que hay un presupuesto especializado para los niños niñas y a los adolescentes a los NAC también otros piden aumentar el presupuesto de educación y salud que tenemos en sí en nuestros países otros dicen que el presupuesto es viable pero que tiene que ser administrado correctamente invertido para garantizar el derecho a la educación salud de nosotros los niños niñas y adolescentes nosotros sentimos que no se encuentra bien utilizado y pedimos que no se pierda el enfoque que es para lo que se brinda pedimos una formación y capacitación a los docentes y personal de salud no solo sea en conocimientos sino que también en cómo generar una convivencia sana en un buen trato y en estar atentos a los casos de violencia que viven los niños niñas y adolescentes que son atendidos muchas veces y muchas veces son indiferentes a ellos pedimos que se promueva la participación comunitaria estableciendo mecanismos de participación ciudadana como consejos comunitarios de salud comités de padres y maestros y de los niños niñas y adolescentes para asegurar una mayor inclusión de rendición de cuentas en el tema de educación que la educación sea creativa que se adecúen a la actual generación que estamos en constantes cambios en constantes cambios con la tecnología que conocemos también nuestros derechos y pido que esto nos entienda como que somos una generación de cristal y que nos rompemos fácilmente y que no nos pueden decir nada sino que somos unas generaciones que estamos cambiando actualmente que tenemos una mayor tecnología que antes y pedimos que nuestra educación se conecte con eso para que podamos recibir una mayor educación o una educación mucho más sana y viable también pedimos que disculpe pedimos que haya personas especializadas para atender el bullying y que se haga efectivo la presencia de psicólogos más calificados para atender estos casos también que las infraestructuras de las escuelas que muchos no tienen ni siquiera servicios básicos como agua y desagüe laboratorios equipos de cómputo o talleres productivos o áreas de recreación en el tema de salud priorizar la atención primaria de la salud la infraestructura en áreas regulares o marginadas muchos chicos comentan que no hay medicamentos y que no se pueden atender de manera adecuada nosotros los niños niñas y adolescentes y a la población en general también dicen que el presupuesto de salud es muy poco y que no se usa adecuadamente que no todos los niños niñas y adolescentes tienen un seguro social y no hay facilidades para que nosotros lo tengamos si no hay facilidades que estamos en los centros de las ciudades o en las ciudades más pobladas imagínense la dificultad que tienen las zonas rurales donde no llega ni siquiera a veces el internet esa dificultad para que puedan recibir un sistema de salud propio bueno la verdad es que agradezco que me hagan poder escuchar y que estas opiniones pido que se tomen en cuenta para crear políticas de acción y que ayuden a los niños niños y adolescentes reciban una mejor educación y salud para que puedan ser agentes de cambio cuando sean grandes gracias cari muchas gracias felicitaciones por tu exposición y nos está poniendo sobre la mesa temas bien importantes el presupuesto no se encuentra bien utilizado yo creo que es algo ahí ya central que está que está siendo colocado en términos también de la formación del personal también para ser bien atendidos por especialistas como psicólogos ante el acoso escolar pero también que puedan promover la participación también está la idea y muy concreta de promover consejos de participación de niñas niños y adolescentes comunitarios en el tema de salud y la rendición de cuentas ahí está muy muy concreto como y en todas las intervenciones del asilo chico ustedes podrán ver la propuesta de nosotros queremos participar nosotras y nosotros queremos estar entonces bueno sobre este tema de los presupuestos el personal nuevamente es reiterado necesitamos las chicas y chicas necesitan especialistas como lo acaban de mencionar tanto Tony como Carrie y también lo mencionaba Luisa Fernanda si hay algún adulto acá que desee participar y aportar sobre los temas de presupuesto y personal en salud y educación sobre lo que ya ha dicho Carrie muy importante bienvenido por favor se esperan las participaciones para ir cerrando el webinar yo había dicho inicialmente que serían tres partes solamente he estado jugando un poco con lo que han dicho en Facebook y también aquí en el chat ya no voy a hacer otra pregunta para que podamos respetar los tiempos del siguiente webinar entonces por favor si hay alguna aportación sobre lo que ya ha mencionado Carrie bienvenido por favor las aportaciones estoy bien Stephanie Zuniga por favor Zuniga creo que le tienen que dar el uso del micrófono a Stephanie habilitar listo Stephanie muy buenos días Stephanie Zuniga de la red COIPRODEM en Honduras efectivamente quisiera reafirmar lo que dice nuestra niña anteriormente Carrie sí Carrie perdón el hecho de que en nuestros países el presupuesto que se asigna a educación el presupuesto que se asigna a cubrir los temas de salud sigue siendo tan bajo que está por debajo de la atención al tema de que perdón está tan por debajo que se consume más en corrupción que quizás en la atención a servicios primarios de salud y educación creo que debemos de reformar nuestros paradigmas de pensar tanto como sociedad como 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 gobiernos en cuanto a lo que estamos haciendo de qué forma estamos nosotros priorizando las necesidades de nuestra sociedad y es interesante observar y escuchar estos niños todas las intervenciones anteriores igual las preocupaciones que tienen que es básicamente una atención integral una atención integral que no tiene que ver solamente con hablar solo sobre niños y niñas sobre adolescentes es hablar sobre la sociedad en general cómo aperturamos la participación de la niñez en todos estos procesos de toma de decisiones cómo aperturamos la participación ciudadana en general en las tomas de decisiones para que así la asignación de presupuestos al momento de tomar decisiones en base a qué se hará sea consensuado y sea tomando como prioridad las necesidades de quienes realmente deberían estar absorbiendo quien debería de estar en quien debería de estarse invirtiendo todo lo que son nuestros presupuestos de estado igual felicitarles por todas sus participaciones anteriores y recalcarnos que toda la intervención toda la atención que pueda darse a nivel de salud y a nivel de educación debería ser una atención integral teniendo en cuenta todas las necesidades de salud las necesidades psicológicas y la forma en que culturalmente también nosotros percibimos perdón percibimos la niñez dentro de nuestros estados y países gracias gracias stefani una última participación antes de cerrar daniela tupayachi del instituto interamericano muchísimas gracias fernando y carri para ser bastante puntual no podríamos estar más de acuerdo con lo que acabas de plantear sin duda el tema presupuesto que implica recursos no solo recursos económicos recursos de infraestructura recursos humanos especializados son un nudo crítico para los sistemas de promoción y protección y para los subsistemas existentes en la región simplemente de pronto traer a la mesa la existencia de este trabajo interinstitucional que se denomina documento orientador para la revisión y fortalecimiento de los sistemas que se realizó desde el instituto interamericano junto a México Sipina donde se reconoce este tema del presupuesto y de los recursos como un tema puntual que todos los estados y todos los involucrados como actores de los sistemas sacan a relucir como carente y simplemente ahí señalar una pregunta porque este documento tiene orientaciones no plantea respuestas pero creo que es válido volver a preguntarnos que de pronto todo esto podría tener una partida o un derrotero de solución desde planificar en el plan de gobierno cuál es el lugar de los niños niñas y adolescentes en la política nacional porque dependiendo de esa respuesta entonces probablemente los recursos existentes en el estado sean puestos o prorrateados de mejor manera para algunos quienes estamos convencidos que dentro de los sistemas de promoción y protección de derechos de niños niñas y adolescentes el lugar de ellos es central bueno tendrán que tener obviamente recursos destinados para satisfacer y garantizar todos esos derechos esta pregunta es básica traerla a la mesa felicitar a Carrie por la intervención y por aquí seguimos tomando nota gracias Fernando gracias a ti Dani muy bien una última participación última última si alguien quiere antes de pasar al siguiente tema y otro moderador si no hay más Tony venga por supuesto también Carrie Luisa Fernanda si también quieren por favor venga Tony bueno hola de nuevo bueno yo principalmente este por lo que me quise hacer vocero fue para el aprendizaje para aprender a escuchar todo lo que piensan los niños niñas y adolescentes sus preocupaciones qué es lo que les gusta hacer qué es lo que ellos sienten que no es respetado que no se sienten a gusto bueno a inicio este bueno yo considero importante que se vigile este en qué se ocupa el presupuesto que dan los gobiernos para educación y salud ya que gracias a ellos se pueden generar cambios considerables creo que es realmente importante el acceso a la educación y si este se puede lograr por lo por el medio de la tecnología debemos de buscar que se cumpla para toda para todos las zonas que no solo algunos tengamos la posibilidad perdón en este una disculpa no veo bien no te preocupes Tony bueno este cambios considerables creo que es realmente importante el acceso a la educación y si este se puede lograr por el medio de la tecnología debemos de buscar que se cumpla para todos para todas las zonas que no solo algunos tengamos la posibilidad de ir a las escuelas en trayectos cortos que aquellos que se encuentran en comunidades lejanas tengan acceso por medio de las telecomunicaciones asimismo considero importante que para las personas que requieren ser tratadas fuera de sus comunidades por cuestiones médicas existan lugares como albergues donde puedan permanecer cómodamente el tiempo que requieran al tratamiento creo fielmente en que todos podemos ser agentes de cambio y esto por ello que agradezco la oportunidad de ser voceros pues sé que en las manos de todos de todos tantos niños niñas y adolescentes y adultos está el cambio no solo en una comunidad sino a nivel mundial gracias por escucharme y que tengan un excelente excelente día gracias Tony y sin duda escucharte a ti también a los adultos nos hace aprender a escuchar también entonces estamos seguros que hoy que escuchas tanto seguirás escuchando conforme crezcas muchísimas gracias y la por favor Luisa Fernanda sí hola nuevamente a todos y todas retomando lo que dijo Tommy también acepte ser vocera porque quiero que las voces de nosotros niños niñas y adolescentes sea tomada en cuenta así como lo están haciendo hoy los adultos que están aquí tomando en cuenta las voces de de nosotros de carrito mi persona pero viene desde un grupo más grande de personas de adolescentes de niños y niñas que miramos muchas problemáticas entonces nosotros los tres niños adolescentes que estamos hoy aquí estamos dando a conocer esas voces de los demás y también mirando algo respecto a lo del presupuesto o de los presupuestos no recuerdo que bien quien dijo lo de la corrupción y pues es muy importante ¿no? porque si a veces como que los gobiernos cogen la plata sacan proyectos dicen vamos a hacer esto lo otro o iniciativas y luego como que levan esto para nosotros esto para la comunidad o para la sociedad entonces lo que digamos así lo que se está llevando el gobierno lo podrían generar o vincular en algo como acceso igualitario a la atención médica y a la alimentación porque y también como dije anteriormente la salud mental ya que esto es súper importante sobre todo la salud porque si no estamos bien digamos un niño no se siente bien o o no hay un espacio digamos donde lo puedan atender lo van a dejar ahí como que espere espere y espere entonces desde esos recursos se puede mejorar la infraestructura y y también el personal el personal de salud y el personal de educación muchas gracias muchas gracias Luisa Fernanda agradezco mucho todas todas las aportaciones y que estés siendo también recogiendo lo que el sábado pasado y todos los aportes que hemos estado haciendo quería preguntarte a ti Carrie si quisieras cerrar con alguna otra cosa que quisieras aportar y terminamos contigo terminaríamos solo si tú quieres la verdad es que agradezco los comentarios de mis compañeros sobre el tema respecto a los temas que hemos tenido si es cierto que el tema de la corrupción es un poco difícil hablar a veces muchas veces dudan que los niños niños y adolescentes podamos hablar sobre esos temas pero la verdad es que existe mucho en cada país quiero yo de toda la región y afecta mucho afecta aunque uno diga que el presupuesto de salud es viable el presupuesto es bastante dinero no todo hasta el 5% de verdad se utiliza para los fines que se está dando el dinero el presupuesto y lo demás queda para lamentablemente otras instituciones que al final no se visualiza el dinero que se está brindando la verdad eso es que eso también comentan los niños niñas y adolescentes que no se visualiza el presupuesto en las instituciones a las que se les manda para que lo puedan desarrollar y puedan ayudar no se visualiza no se ve y pedimos eso eso pedimos que por favor haya más claridad más transparencia en que si hay un presupuesto y que de repente tal vez no puedan cambiarlo por falta de presupuesto el tema de la economía de un país que sea más transparente para que podamos creer realmente que se está haciendo el presupuesto para lo que se está brindando bueno sin más creo que gracias nuevamente agradecerles a ustedes el espacio a mí me toca el reto de facilitar el segundo momento y bueno espero hacerlo de la manera tan maravillosa como lo dice Fernando recordarles que vamos a pedirle a cada uno de ustedes que cuando intervengan nos ayuden exponiendo con un máximo de tres minutos que nos ayuden también utilizando un lenguaje pues lo más práctico posible evitando lo técnico en la medida de lo posible también solicitarles que cuando intervengan o inicien su participación digan su nombre a qué institución o asociación pertenecen o grupo y de qué país como lo mencionaba hace un momento Fernando este segundo panel aborda los desafíos y avances políticos e institucionales para garantizar la participación ciudadana en la integración y monitoreo de los sistemas de protección entonces voy a voy a voy a decirles mi nombre completo mi nombre es Malcom Aquiles Pérez soy director de políticas públicas y movilización de World Vision México y pues con esta presentación de mi parte comenzaré planteando la primer pregunta generadora y obviamente antes de leerla quisiera agradecer a María de Costa Rica quien pues tiene la representación de de los grupos que han trabajado en los días anteriores alrededor de este tema entonces voy a leerles la pregunta dice consideras que las organizaciones sociales contribuyen a fortalecer los sistemas que protegen los derechos de niñas niños y adolescentes vuelvo a repetir la pregunta consideras que las organizaciones sociales contribuyen a fortalecer los sistemas que protegen los derechos de niñas 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 niños y adolescentes quedo atento a ver si alguien quiere comenzar compartiéndonos su opinión su palabra tenemos tenemos a Luisa plata si comenzamos con Luisa plata y después le damos la palabra a Juan Martín adelante Luisa si buenos días definitivamente las organizaciones de sociedad civil somos las que tenemos esa esa afortunada bendición por decirlo así de poder monitorear realmente estos espacios de niñez y de y de juventud le corresponden a los garantes como todas sabemos verdad pero quienes están con ellos en el día a día y en el en el campo pues somos las organizaciones tenemos ese acercamiento y creo que esa oportunidad y ese fortalecimiento que les vendramos es muy cercano en todas las zonas verdad jugamos un papel muy importante pero al mismo tiempo de mucha responsabilidad verdad porque el monitorear y el acompañar incluye una responsabilidad porque al mismo tiempo se enseña y aprendemos verdad y eso es muy importante la manera también en cómo la realizamos verdad como adultos que somos tratamos a veces o o la naturaleza nos hace tener ese sentido adultista no y a veces aunque estemos en estos espacios se nos olvida un poco a veces verdad con quienes estamos entonces el hecho de poder transformarnos y poder enviar mensajes de positividad y fomentando una participación en ellos sin que se sienta tan esquemático verdad tan numérico no tan estricto al momento de realizar un monitoreo nos tenemos mejor dicho retos en cómo poder hacer un monitoreo más amigable verdad más cercano a ellos porque a veces como les digo nuestra misma naturaleza de adultos nos empuja a ser un poco aburridos para ellos en otras palabras pero sí siento que las organizaciones jugamos un papel muy importante no sin quitar la responsabilidad realmente de los de los garantes solamente mal con tu micro hola 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 ¿me escuchan? gracias si nos podrías recordar nada más de qué organización viene disculpen soy Luisa Plata de Honduras de la KNH y pertenecemos a un espacio llamado programa global donde estamos involucrados tres países Honduras Guatemala y Bolivia tenemos hola 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 ya gracias así me fue el soquí tenemos la mano levantada de Marta que gracias por una pregunta que me ayudó un poco a reflexionar sobre el rol que hemos tenido jugado las organizaciones de sociedad civil como global infancia en Paraguay así como otras en otros países en la región y creo que ha sido gravitante en el caso de Paraguay fueron las organizaciones sociales las que impulsaron desde la ratificación de la propia convención al interior de los países que es como el punto de partida para todos los cambios en la región impulsamos cambios a nivel normativo para las adecuaciones que se requerían realizar en nuestros países al enfoque de derechos a la doctrina de la protección integral y me gustaría destacar quizás un rol fundamental que cumplimos las organizaciones es asegurar ese diálogo y esa intersección entre las comunidades y los servicios de protección y promoción de los SIPINA este trabajo de asegurar que las comunidades las familias puedan comprender el enfoque de derechos y lo fundamental que es el SIPINA digamos para fortalecer a las familias para asegurar una comunidad que tenga los niveles básicos y los niveles que se requieren para el cumplimiento de los derechos de los niños entonces el rol de esa dimensión comunitaria creo que ha sido fundamental en nuestros países además de esos otros aportes que ya han mencionado muchas gracias un micro Malcolm no te escuchamos hola 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 nos podrías recordar Marta de qué país y organización global infancia de Paraguay estamos trabajando con muchas otras organizaciones que son socias de SIPI Children en el programa PASC muchas gracias Marta veo que también tiene la mano levantada con Martín no sé si alguien me pudiera apoyar trasladándolo como panelista para que pueda podamos escucharlo excelente excelente adelante si ya Juan Martín está con la hola hola ahí me escuchan adelante sí te escuchamos vale muchísimas gracias bueno creo que valdría la pena recordar para poder explicar o responder esta pregunta que el estado o los estados se integran sí por gobiernos o administraciones pero la institucionalidad incluye a las y los ciudadanos particularmente aquellos y aquellas que estamos organizados a través de entidades legales legalmente constituidas o colectivos o cualquier expresión organizativa en las comunidades o en los territorios entonces precisamente el sistema o los sistemas nacionales de protección integral su cometido es hacer red y articular los esfuerzos según los países ya sea en el caso mexicano el orden federal los 32 estados y los 2447 municipios en otras entidades o en otros países esencialmente es el mismo concepto cómo tejemos redes cómo articulamos las respuestas institucionales entre las cuales estamos nosotros de tal suerte que con ese contexto precisamente la historia de todo lo que significa la lucha por los derechos de niños niñas y adolescentes ha estado la sociedad civil detrás empujando no les tocó o no nos tocó a muchos de nosotros pero esto inició desde 1979 al menos con el día internacional de la niñez que después de 10 años se logra la convención sobre los derechos del niño algunos ya nos tocó desde ahí esa lucha y lograr después leyes o ser parte de las definiciones estratégicas para lo que son los sistemas de protección podría decir para ir cerrando que la sociedad civil la participación de sociedad civil en los sistemas de protección son un indicador que se utiliza en la política pública a nivel internacional para medir la calidad democrática de los países más participación de sociedad civil país más democrático en general menos participación de sociedad civil generalmente países o entidades menos democráticas y precisamente este termómetro que representamos no implica solamente ocupar un lugar o estar en un papel sino ser parte del sistema y asumirlo como tal por ello es que el rol que tiene la ciudadanía organizada o la sociedad civil que mencionamos en los cipinas es estratégico para que continúe más allá de los cambios de gobierno las y los funcionarios se van después de su periodo administrativo las organizaciones de sociedad civil y no necesariamente me refiero a las personas las organizaciones continuamos así es que vale la pena fortalecer la institucionalidad de los sistemas de protección anclándose precisamente en las organizaciones en la dinámica y la vida asociativa que tenemos en territorios para garantizar que esto pueda mantenerse en el tiempo gracias no te escuchamos malcom hola 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 perfecto pues como lo mencionaba tenemos hemos tenido tres intervenciones ya Luisa nos señalaba que el riesgo de el peso que tiene la mirada adultocéntrica te perdimos Marta también nos comentaba ansia de de asegurar el diálogo perdón no sé si puedes quitarte los audífonos quizás porque te estamos perdiendo un poco me escuchan ahora ahí sí ahí sí perfecto pues ya nos recordaba perdón una disculpa Marta la importancia de esta interseccionalidad y este diálogo con las comunidades y este recordatorio de Juan Martín desde donde vienen los sistemas de protección y la calidad democrática que representa la participación de las organizaciones ahora mismo tenemos la oportunidad y el privilegio de escuchar a Mónica quien es vocera de una de las redes de participación y va a ser muy importante escucharla respecto a su opinión adelante Mónica estamos atentos a tu intervención este hola buenos días mi nombre es Mónica este yo soy parte de la RENAES que es la secretaría de las reuniones que nosotros somos una red regional que conforma diez países este y para nosotros es un gusto poder traer aquí un poco de nuestros insumos y los insumos que se estuvieron trabajando el sábado también con otras redes este con respecto a la pregunta si nosotros como organizaciones sociales contribuimos a fortalecer los sistemas nacionales de protección que protegen a los niños niñas y adolescentes claro que sí claro que nosotros sí contribuimos porque tenemos el rol de divulgación de promoción de lo que hacen estos sistemas nacionales de protección de los derechos de niñas niños y adolescentes de los procesos de denuncia ya sea a nivel local o al nivel regional que es un poco lo que hace cada red de cada país de las redes también promovemos lo que son los programas de atención que tienen estos sistemas nacionales de protección que es de mucha importancia porque esto genera que los niños ni adolescentes sepan que hay un sistema que los protege que hay un sistema que está venando por el cumplimiento de sus derechos también nosotros como red tenemos las recomendaciones en un video lo que esto hace que sea amigable que lo podamos compartir con más niñas niños y adolescentes son las recomendaciones que hizo la CIDH hacia los sistemas nacionales de protección y esto nos ayuda a que nosotros podamos compartirlas con más niñas niños y adolescentes este también como organizaciones también nosotros nos preparamos ¿verdad? ya sea en participación en temas de incidencia en temas de movilidad humana el funcionamiento del sistema nosotros lo conocemos y por eso nos sentimos como en la propiedad de decir eso está funcionando o esto es lo que les hace falta o trabajamos de la mano ya que nosotros somos organizaciones sociales tanto de niñas niños y adolescentes como también de adultos que sí son de suma importancia para que estos se organizen y su funcionamiento vaya muy bien de la mano y logran proteger lo que son los niños niñas y adolescentes muchas gracias muchas gracias Mónica por compartirnos el importante papel que tienen las niñas niños y adolescentes como como organizaciones sociales en los sistemas de protección si hubiera alguien más que quisiera hacer algún aporte alguien más quisiera tomar la palabra en relación a estos elementos que se han venido tocando con esta primer pregunta estamos atentos y atentos adelante adelante Juan Martín veo que tiene la mano levantada Juan Martín si nos escuchas y puedes abrir el micrófono adelante ¿me escuchan ahí? adelante vale disculpen si quisiera digamos continuando la conversación respecto a lo que planteaban nuestros colegas en términos del adultocentrismo creo que tendríamos que digamos como reconocer que una de las dificultades que tienen los sistemas en general más allá del nombre o el diseño es que son claramente adultocéntricos pero agregaría como una de las características de este adultocentrismo lo vertical y esto vertical también va a jugar mucho en la calidad y la eficacia que tengan los sistemas de protección para resolver problemáticas desde la política pública dicho de otra manera más adultocéntrico el modelo vertical poco participativo muy rígido en sus formas en sus mecanismos menos posibilidad de lograr política pública universal que toque claramente la posibilidad de cambios en la vida de niños y niñas entonces voy a parafrasear aquí al secretario de gobierno de Aguascalientes que habló de un activismo gubernamental muchas acciones de gobierno no significa que esté funcionando el sistema mucho activismo de sociedad civil no significa que estemos incidiendo la clave va a estar precisamente nuestra capacidad de diálogo y este diálogo puede problematizar y cuestionar la cultura hegemónica tradicional que sería el adultocentrismo la institucionalidad muy vertical o rígida y precisamente creo que uno de los aportes que sociedad civil tiene casi en todos los países de la región es la capacidad de diálogo a veces no somos muy escuchadas o escuchados o se siente incómoda nuestras miradas pero precisamente el diálogo es lo que le va a permitir a los sistemas el poder avanzar como lo expliqué hace un ratito en la calidad democrática y dejo un último comentario que me parece necesario también y es que no significa que todas y todos los que estamos en el CIPINA desde sociedad civil autoridades locales o secretarias ejecutivas o gobernantes no significa que todos estemos de acuerdo en un espacio democrático el diálogo el debate son necesarios donde tenemos que estar en coincidencia es en el marco internacional de los derechos humanos en el marco normativo y eso precisamente es donde tendríamos que encontrar la manera de coincidir de articular y de concretar porque de otra manera la sociedad civil en los CIPINA que no está en desacuerdo que no expresa una opinión distinta pues en realidad solamente forma parte de la decoración o de otro tipo de cosas tenemos un rol muy importante de acercar cada vez más a nuestros estados a los sistemas de protección a un estándar cada vez más alto muchísimas gracias gracias Juan Martín vamos a si hubiera alguna otra intervención respecto a este tema adelante veo dos manos levantadas hay una mano levantada dentro del Miguel González si nos ayudan colocándolo como panelista adelante muchas gracias muchas gracias muy amables y felicidades por este por este evento mi nombre es Miguel González soy parte del programa global el programa global es una alianza de tres instituciones como señalaba Luisa Plata en un inicio que trabajamos en favor de los derechos de las niñas a partir de un enfoque comunitario estas tres instituciones en Bolivia está Infante donde yo me encuentro está la asociación Coincidir en Guatemala y Casa Alianza en el caso de Honduras entrando al tema me parece muy importante lo que decía Juan Martín Pérez sobre la importancia de la sociedad civil dentro del sistema de protección o dentro de los sistemas de protección bueno la ley y la política pública obviamente es el mandato es la línea que debe trazarse pero hay una dificultad entre esto y la parte operativa es decir el cómo lo hacemos entonces y ahí creo que el enfoque comunitario el enfoque comunitario que es rescatado por estas instituciones de la sociedad civil me parece que es muy importante a nivel de metodologías a nivel de recursos metodológicos porque hay una recreación constante en acciones de prevención en acciones de atención que no logran trascender a los sistemas o a las instituciones garantes los sistemas de protección las instituciones garantes del sistema de protección en este caso las instituciones públicas por su estructura por su historia tienen son muy pesadas para recrear metodologías tanto en el ámbito de salud como en el ámbito de educación como en la misma protección entonces creo que el diálogo que las instituciones del estado y la sociedad civil deben establecerse tiene que estar atento a este aporte a este cúmulo de actividades o de metodologías que se van gestando desde la sociedad civil y desde las propias comunidades entonces a la pregunta que señalaban sobre si las organizaciones sociales contribuyen a fortalecer el sistema de protección claro que sí claro que sí y obviamente no solamente hay que verlo desde la parte normativa que ahí yo no veo el problema en mi país en Bolivia tenemos mucha norma el asunto está en cómo esa norma se hace funcional y aquí es donde se tiene que prestar mucha atención a las experiencias de que se van gestando en la sociedad civil y en la comunidad muchas gracias muchas gracias Miguel por tu aporte y reiterando estos aspectos clave de diálogo y de contribución de la sociedad civil en los sistemas hay alguien más que quisiera aportar en este en esta pregunta yo sé que Mónica pues si tú consideras que tienes algo que mencionar respecto a lo que las personas adultas en este espacio se han dicho también te escuchamos o si hay alguna otra intervención bueno veo que no hay manos levantadas de yo voy a entonces a dar lectura a la segunda pregunta que nos acompaña en este diálogo la pregunta disparadora es ¿cuáles crees que son los temas urgentes que deben impulsar las organizaciones en los sistemas de protección de niñas niños y adolescentes? en este sentido pues le pediría a Mónica que comience compartiéndonos su palabra adelante Mónica perdón Mónica tuvo un problema técnico en un momento se conecta gracias ok entonces vuelvo a repetir la pregunta colegas ¿cuáles crees que son los temas urgentes que deben impulsar las organizaciones sociales en los sistemas de protección de niñas niños y adolescentes? adelante si alguien quiere tomar la palabra tenemos a Marta Benítez centro del público si nos ayudan trasladándola como panelista para que la podamos escuchar muchas gracias gracias adelante Marta si bueno me gustaría mencionar un poco los temas urgentes que en la reflexión que estamos teniendo en Paraguay son fundamentales en relación a los SIPINA una es la cuestión de fortalecer el enfoque preventivo de las acciones del SIPINA en general en el camino que hasta ahora hemos recorrido el enfoque ha sido más actuar en la restitución de derechos cuando los derechos están vulnerados pero necesitamos actuar antes y eso significa trabajar fortaleciendo las políticas universales de salud educación fortalecimiento de la familia todo lo que es la articulación con los sistemas de protección social lo que me parece clave la otra cuestión fundamental es el de trabajar la inversión que tienen que hacer los estados para asegurar que los SIPINA efectivamente cumplan con el rol que es mandatorio de acuerdo a los marcos normativos sin presupuesto no hay derechos entonces es fundamental tener un diálogo orientado a asegurar la calidad de los servicios que los niños y niñas se merecen en cada uno de nuestros países como dos de los temas y la otra cuestión fundamental es asegurar una participación significativa de sociedad civil incluyendo a los niños niñas y adolescentes en los espacios de articulación que están configurados en la mayoría de nuestros SIPINA eso me parece como los tres temas que podría aportar muchas gracias muchas gracias Marta escuchamos si alguien más tiene algún aporte relacionado con esta pregunta voy a volver a repetirla ¿cuáles crees que son los temas urgentes que deben impulsar las organizaciones sociales en los sistemas de protección de niñas y niños y adolescentes? ¿alguien tiene algún punto de vista opinión además de Marta que nos ayuden adelante Luisa si lo que acaba de decir Marta realmente es muy estratégico la participación fomentar esa participación desde sus bases desde esa red desde el nivel comunitario el darle esos espacios reales ¿verdad? donde las niñas los niños y los adolescentes puedan desarrollarse es obviamente la base ¿verdad? para poder meter ese tema de la participación pero no tanto así como un tema como acabo de decir sino que evidenciar que esa participación al final tiene una lógica ¿no? tiene al final un resultado y es tomada en la toma de decisiones entonces nosotros como organizaciones de sociedad civil el tener esos espacios abiertos y reales vamos a sentir vamos a hacer que la niñez y la juventud puedan sentir esa confianza y puedan sentir esa motivación sobre todo ¿verdad? porque han visto como dicen los frutos de lo que ellos han recomendado han realizado entonces empezar desde el enfoque comunitario desde sus niveles desde las bases creo que es algo fundamental y como les digo coincidía con lo que Ansela ya he dicho anteriormente muchas gracias Luisa también tenemos a Miguel Becerra si te escuchamos Miguel gracias Malcom buenas tardes a todas y todos Miguel Becerra parte del movimiento mundial por la infancia de Latinoamérica y el Caribe y parte de plan internacional para las Américas yo coincido con las miradas de las y los colegas que me han antecedido y simplemente hacer énfasis en dos elementos creo inclusive mencionaría tres el primero que tiene que ver con que hay que hacer no más este análisis sobre el rol de sociedad civil nosotros estamos muchas veces en lugares donde el Estado no llega y eso significa generar esa corresponsabilidad ¿no? con autoridades entonces creo que eso es súper importante pero también a eso hay que añadirle un elemento clave que tiene que ver con la limitación de recursos que tenemos actualmente ¿no? tanto los Estados como las organizaciones de sociedad civil y en la limitada también participación dentro de espacios de toma de decisión como tal y si a eso le añadimos mucho más elementos de enfoque de derecho como reconocer a la niñez y adolescencia como sujeta de derecho mucho más complejo aún frente a un contexto muy limitado para las organizaciones ¿no? el espacio cívico cada vez está mucho más limitado pero frente a ese contexto digamos de nuestra región creo que sí coincido con las colegas hacer énfasis en la participación directa que tiene que tener sociedad civil en general pero particularmente sociedad civil niñas, niños adolescentes somos conscientes que en cada uno de nuestros países se cuenta o se debería de contar en realidad con los espacios oficiales de participación como los comités de niñas y adolescencia no todos los países funcionan algunos funcionan mejores que otros algunos se invierten mejor que otros y ahí está lo que decía Marta de la inversión pero creo que es fundamental ese elemento participación estratégica niñas, niños, adolescentes acompañados por sociedad civil y finalmente creo que hay un elemento de nexo que tiene que ver con el trabajo que hacemos que es como articulamos alianzas frente a ese contexto complejo nos articulamos y generamos una lógica de trabajo que pueda apuntar cada vez más a un ejercicio de derecho mucho más plural reconociendo la diversidad en la que vivimos en la región muchas gracias Miguel y a propósito de este elemento que resaltas de participación significativa de niños y niños y adolescentes ya tenemos de regreso aquí a Mónica adelante Mónica te escuchamos también hola hola estela disculpas por estos errores de reconexión realmente ha sido no sé se me va se me viene y es todo un proceso de volver a entrar pero les agradezco mucho su espera conforme a la pregunta ¿cuáles son los temas urgentes que se deben impulsar las organizaciones sociales los sistemas nacionales de protección principalmente el sábado se consideró mucho con los niños y adolescentes hablábamos un poco que se debe impulsar la participación en los programas como políticas públicas a favor de los niños y adolescentes por ejemplo podría ser manteniendo mesas de diálogo haciendo como propuestas de participación donde las organizaciones sociales también nos sentemos a explicarles un poco de las problemáticas que nosotros vemos también que las instancias de por ejemplo el estado puedan aportar también como nosotros también consideramos importante que haya un ente rector en los sistemas nacionales de protección porque esto permite que haya una institución encargada de ver cómo están funcionando las demás instituciones y realmente están haciendo acciones por los derechos de niñas y niños y adolescentes y también que haya como una institución que sea muy visible para las niñas y niños y adolescentes donde decir que me vulneraron un derecho entonces voy a ir a institución también que los sistemas nacionales de protección estén coordinados que sean funcionales y estén articulados tanto a nivel local y a nivel regional como sabemos en los diferentes países hay de estos sistemas nacionales de protección pero no en todos están realmente articulados y no están trabajando de la mano y esto genera que no haya como el desarrollo de las actividades adecuado no están promoviendo acciones por los derechos de niñas y niños y adolescentes juntos también que haya rendición de cuentas esto lo mencionaba una compañera y realmente esto es muy importante porque nosotros así vemos si realmente si tienen un presupuesto si están teniendo eficiencia en lo que están haciendo si realmente nos damos cuenta si están haciendo acciones a lo mejor en otras áreas también como que lo mismo dar mayor presupuesto que los recursos sean necesarios para los sistemas nacionales de protección así como lo demanda la observación general número 19 de inversión ya sea también en sistemas nacionales de protección salud y educación esto es muy importante porque aquí podemos ver que todos los recursos necesarios deberían de invertirse entonces esto generaría mayor implementación de estos programas generaría mayor alcance en niñas, niños y adolescentes como en las comunidades rurales a lo mejor en lo urbano uno conoce un poco las instituciones pero en los rurales entonces hace falta que lleguen a las comunidades rurales que sea también de forma amigable que todo eso requiere inversión y como es muy necesario como niñas, niños y adolescentes lo consideramos muy importante estas son un poco las ideas que estuvimos compartiendo el sábado y como siempre terminamos en retnias nada de nosotros sin nosotros gracias muchas gracias Mónica pues se han tocado varios varios temas importantes en la pregunta antes de intentar recordar un punteo quisiera saber si alguna de ustedes alguna de ustedes quiere tomar la palabra después de la intervención de Mónica ¿hay algún otro comentario más? bueno estoy atento por si alguien levanta la mano pero definitivamente agradecerte mucho Mónica pues has insistido en este ejercicio de rendición de cuentas y en la participación de niños y niños y adolescentes en las políticas públicas y la importancia del presupuesto y el reto también de coincidir con con que las organizaciones están presentes en las zonas pues más alejadas y en donde el enfoque comunitario los temas de educación salud y protección resultan más urgentes de ser atendidos y donde también pues nos compartieron a lo largo de esta pregunta la importancia de fortalecer el enfoque preventivo respecto a la atención a las problemáticas priorizadas más que bueno el enfoque preventivo como un paso más después de atender la prioridad de la restitución de derechos a través de restitución de derechos si hubiera algún otro comentario más estoy atento si alguien quiere levantar la mano quiere compartir su opinión adelante pues les recuerdo el rubro el rubro que ha tocado abordar en esta mesa son los desafíos y avances políticos e institucionales para garantizar la participación ciudadana se ha resaltado durante esta conversación definitivamente la importancia que tiene la sociedad civil los colectivos de niños y niños y adolescentes para propiciar la capacidad de diálogo para revertir una lógica vertical y adultocéntrica de las instituciones de los sistemas y que este diálogo o esta contribución pues también fortalece la atención a temáticas como salud de educación protección y participación significativa y donde el rol de las organizaciones para el diálogo con el enfoque comunitario es clave sé que seguramente se me han escapado algunos elementos más yo agradezco infinitamente su comprensión si es que no he mencionado algunos y agradecer también a Mónica que nos ha señalado de manera muy puntual que sean escuchadas y escuchados niñas y niños y adolescentes en las decisiones que les afectan yo hasta aquí dejaría la facilita hasta aquí cerraría la facilitación de esta de este de este tema del segundo tema de este de este primer webinar y con esto pues también daría paso a a que nos compartan desde desde los organizadores desde las organizadoras un ejercicio más que complementa pues este camino hacia el puerto adelante Verónica si nos ayudas compartiendo pues algunas informaciones complementarias muchas gracias a todos gracias ¿sabes qué es el foro CITINA? es un espacio donde se comparten ideas y experiencias que ayudan a que los sistemas de promoción y protección de niñas niños y adolescentes en las Américas hagan mejor su trabajo y con ello ejercen todos sus derechos y sean felices este año México será la sede de la cuarta edición de este foro y en colaboración con World Vision hemos preparado este espacio para recibir tu opinión sobre los cuatro temas que se abordarán visita www.nineslibredeviolencia.org diagonal foros y pina en este espacio encontrarás cuatro apartados que te llevarán a las preguntas de cada uno de los temas políticas públicas para la salud y la educación desafíos y avances para la participación de la sociedad civil en los sistemas de protección crianza positiva y seguimiento a las recomendaciones de los foros y pina anteriores elige el tema que quieras participar y si tienes oportunidad responde a todos si eres niña niña o adolescente además de responder las preguntas habilitamos una opción donde puedes compartir un dibujo un cuento un cómic un podcast o lo que tú prefieras solo debes hacer volar tu imaginación y responder a la pregunta ¿cómo mejorarías la vida de las niñas niños y adolescentes en el continente americano? el foro si pina es un espacio para todas y todos y tu opinión es muy importante muchas gracias pues le doy la palabra a mis colegas que están de la secretaría ejecutiva que están administrando pues la sesión general adelante muchas gracias Malcolm bueno pues este espacio este cuarto foro perdón primero soy Adalberto Martínez Mendoza de la secretaría ejecutiva de disciplina y bueno este espacio de cuarto foro se pensó como un espacio híbrido de una de un diálogo continuo parte de este diálogo continuo es este ejercicio que queremos que se difunda por parte de de todos ustedes para recoger la opinión de niños niñas adolescentes de toda la región pero también de adultos que quieran participar ese es uno de los espacios que hemos habilitado como parte de este diálogo continuo y otro es un un drive que habilitamos y que compartiremos ahorita este la liga en el en el chat con la intención de que puedan ahí subir aportaciones este documentos ahí los primeros documentos que están en este drive son los antecedentes de las foros anteriores y la idea es mantener estos espacios de comunicación continua nos pueden cooperar o colaborar con experiencias con documentos que aborden o que hayan abordado dentro de los distintos espacios estos temas que hemos tocado el día de hoy que estaremos tocando en los en los webinars un espacio más también como continuidad del diálogo será una una pequeña encuesta que se les hará llegar a los correos electrónicos de los registros en donde también tendrán la posibilidad de seguir aportando al diálogo que comenzamos el día de hoy y que bueno que realizaremos todo un ejercicio de síntesis para poder pues colaborar con una declaración de Nuevo León que recoja las ideas principales y los aportes principales de todo este diálogo pues este espacio fue pensado para todos todos aquí tenemos cosas que aportar y bueno en ese espíritu es que habilitamos todos esos espacios por parte de pues el comité organizador y de la secretaria ejecutiva de Sipina México les agradecemos mucho su participación y si no tienes algo más que agregar Constanza cerraríamos la sesión de hoy y los invitaríamos a a continuar en el siguiente webinar que es la próxima semana el próximo viernes será llegar también y nuevamente la convocatoria para para la inscripción y bueno continuar con este con este diálogo Constanza pues si quieres concluir bueno pues gracias a todas y a todos por su participación pues fue como nos imaginábamos muy fructíferas siempre escuchar a a los niños en este caso adolescentes pues deja mucho nos enseñan mucho más de lo que nosotros les podemos enseñar a ellos nos recuerdan las cosas importantes que a veces a los adultos ya se nos olvidaron así es que bueno pues creo que vamos en camino al éxito en esta empresa que que decidimos enfrentar como bueno anfitriones México es anfitrión aunque el anfitrión principal pues es el estado de Nuevo León pues de verdad este pues invitarlos para la próxima semana ya vimos todo lo 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 importante la importancia que tienen estos estos webinars y pues creo que es todo este Adal creo que damos concluido Constanza Constanza tenemos la participación de María Julia directora este pues recién llegada al instituto interamericano de la niña ni de las adolescentes adelante María Julia buena tarde buenas tardes no me voy a extender ya están cerrando solamente quería presentar mis saludos agradecerle una vez más a todo el equipo de CIPINA México y bueno a todos los participantes que están conectados hoy vamos a estar acompañando como ya es tradición desde el instituto de estos espacios pues todo lo que tiene que ver con los sistemas de protección en nuestros estados es fundamental para nuestra agenda de derechos de niñez y adolescencia entonces no más era eso extender mis saludos agradecerle una vez más y bueno seguimos participando desde lo que es la asistencia técnica lo que es el trabajo con los grupos organizados de los niños y aquí reiterar la importancia de este espacio para nosotros gracias pues ahora sí creo que concluimos que todos tengan buenas tardes y buenas noches aquí a todos los participantes en el webinar y pues nos vemos la semana próxima chau chau chau